Con la finalidad de mejorar la calidad educativa de más de 1.200 alumnos en la Escuela Primaria, profesor Fernando Aguilar Vilchis de la Colonia Isidro Favela se llevó a cabo la rehabilitación en los módulos sanitarios. Esta obra se realizó a través del programa Faenas Comunitarias, en el que los padres de familia aportaron la mano de obra y el gobierno de Toluca la maquinaria, los estudios técnicos y los materiales de construcción. Nuestra escuela puede dar fe de que el gobierno municipal tiene como prioridad la educación, lo cual, gracias a la formación de nuestro presidente municipal, no me extraña. Gracias por el trabajo realizado a lo largo de estos meses. Reitero mi agradecimiento a usted y a su equipo de trabajo, pero también a los padres de familia, maestros, por estar siempre preocupados, no solo por nuestra formación, sino también por ofrecernos un lugar digno para estudiar. Gracias. En este acto estuvo presente el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, quien señaló que su gobierno seguirá trabajando para mejorar la infraestructura de las escuelas del municipio, ya que la educación es la base primordial para transformar positivamente a la ciudadanía. Toluca, capital con valor.